Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre un post que publicó Earthling Ed en Instagram sobre el origen del coronavirus o conocido como COVID-19. Esta red social decidió eliminar el post de Earthling Ed a raíz de un artículo publicado por Yousaf T que catalogaba la información de este post como parcialmente falsa. Si quieres saber qué es lo que dice la evidencia científica acerca del origen de COVID-19 y si quieres saber qué es lo que dice la evidencia científica acerca de la información que incluyó Earthling Ed en su post en Instagram. ¡Quédate hasta el final! Lo primero que vamos a hacer es leer el post de Earthling Ed. Este post decía lo siguiente COVID-19 comenzó porque comemos animales. El ébola, la mosca porcina, la gripe aviar, el sida, el síndrome respiratorio agudo severo y la variante de la enfermedad de Creight Food Jacob comenzaron porque comemos y explotamos a los animales. COVID-19 no existiría si el mundo fuera vegano. Tu elección personal de comer animales impacta a todos los seres vivos en este planeta. Antes de escribir su artículo, un reportero de User Today contactó con Earthling Ed para pedirle que este aportara las fuentes y las evidencias que soportaran las afirmaciones de su post. El reportero de User Today acabó catalogando la información de este post como parcialmente falsa y posteriormente el post fue eliminado de Instagram. Lo gracioso de todo esto es que el artículo de User Today no aporta ni una sola evidencia científica que refute ni una sola de las afirmaciones que Earthling Ed realizó en su post de Instagram. Además, este artículo aporta referencias aún más la idea de que la explotación de animales incrementa el riesgo de la aparición y transmisión de enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que pueden ser transmitidas entre animales y seres humanos. Las enfermedades zoonóticas pueden ser provocadas por virus, bacterias, hongos y parásitos. Algunas de estas enfermedades son muy frecuentes. Antes de seguir, vamos a explicar las cuatro diferentes evaluaciones que ofrece User Today a la hora de valorar la veracidad de informaciones como la del post de Earthling Ed. La primera evaluación sería la de verdadero. Esta quiere decir que el contenido del artículo en cuestión concuerda con la evidencia analizada por el reportero de User Today. La siguiente evaluación sería la de parcialmente falso. Esta evaluación quiere decir que parte del contenido del artículo no concuerda con la evidencia analizada por el reportero de User Today. La siguiente evaluación sería la de título falso. En este caso, el título del artículo es falso o engañoso, pero el contenido del artículo concuerda con la evidencia analizada por el reportero de User Today. Y la cuarta evaluación es la de artículo falso. El contenido del artículo no concuerda con la evidencia analizada por el reportero de User Today. Estoy seguro de que muchos de vosotros os habéis dado cuenta de una cosa que choca nada más escucharla, y es que es un reportero de User Today sin ningún tipo de estudio científico o de nutrición o de salud, quien evalúa la evidencia científica y quien decide cuál es la veracidad de la información que ha analizado. Como poco, esto debería considerarse como un paso en la mala dirección. Pero bueno, vamos a seguir. El reportero que analizó la información del post de Ed Winters determinó que existía una ligera discrepancia entre la evidencia científica que él había analizado y la información del post. El reportero procedió a catalogar la información como parcialmente falsa. El problema surge cuando nos damos cuenta de que el reportero coincidía con la mayor parte de la información ofrecida por Earthling Ed en su post de Instagram. A pesar de lo cual, la catalogó como parcialmente falsa e Instagram procedió a eliminar el post de su red social. El punto con el que no coincidía el reportero de User Today con el post de Earthling Ed es que todas las enfermedades teonóticas proceden de la explotación de animales. La realidad, no obstante, es que Earthling Ed nunca afirmó tal cosa. Y es en base a esta mentira que el reportero de User Today catalogó la información de este post como parcialmente falsa y es en base a esta mentira que el post de Earthling Ed fue eliminado de Instagram. Lo que Ed Winters defendió cuando fue preguntado por User Today fue lo siguiente. La explotación de animales crea entornos en los que la probabilidad de que se produzcan contagios aumenta significativamente. Y si no estuviéramos usando animales como alimento, no habríamos quedado situaciones en las que muchas de estas enfermedades, incluido el último coronavirus, se transmitieran a los humanos. El artículo de User Today dice lo siguiente. Las enfermedades teonóticas ocurren cuando los humanos y los animales están cerca uno del otro. Las actividades comunes que pueden causar la interacción humano-animal incluyen la agricultura, la caza, la ganadería y la crida de animales como mascotas. El contacto humano-animal también aumenta cuando los humanos invaden tierras salvajes. Aquí el reportero de User Today cita las cuatro causas principales por las que surgen las enfermedades teonóticas y todas estas causas se derivan de la explotación de animales. Si no explotáramos a los animales no existiría ni la ganadería, ni la caza, ni creeríamos animales para tenerlos como mascotas. Además, como señala Ed Winters, la proliferación de la enfermedad zoonótica a través de la industria de las mascotas está relacionada con el encarcelamiento de animales salvajes como mascotas y el mercado global para el comercio de animales salvajes. Además, una de las principales causas de invasión de tierras silvestres es la agricultura animal, debido a que involucra grandes cantidades de destrucción del hábitat. El estudio más importante realizado hasta la fecha que analiza el impacto de la ganadería en el medio ambiente concluyó que si el mundo adoptara una dieta basada en plantas se liberaría el 75% de todo el terreno agrícola mundial. Además, al liberar estos terrenos agrícolas se reduciría significativamente el impacto del ser humano en tierras salvajes. El artículo de User Today continúa diciendo que la mayoría de las enfermedades citadas en el gráfico surgieron en condiciones en que los animales fueron cazados o criados para el consumo humano. Incidentalmente, el periodista no menciona qué enfermedades no proceden de situaciones en las que los animales han sido criados para el consumo humano o cazados. A continuación, vamos a mostrar una lista de todas las enfermedades zoonóticas que Ed Winters mencionó en su post con su cita correspondiente. Primero tendríamos el ébola, que procede de la caza de animales. Luego tendríamos la variante de la enfermedad de Kurt Phil Jacob. Esta enfermedad surgió como consecuencia de dar a comer a las vacas, restos de músculos y huesos de otras vacas, fomentando el canibalismo. Luego tendríamos la enfermedad de la mosca porcina. Esta enfermedad se originó en granjas de cerdos de los Estados Unidos. Luego tendríamos la enfermedad de la gripe aviar. Esta enfermedad se originó en mercados de pollo y granjas de pollo. Seguidamente tendríamos la enfermedad del sida. Esta enfermedad se originó por la caza de chimpancés. Por último tendríamos el síndrome respiratorio agudo severo. Esta enfermedad se originó en mercados chinos de venta de productos frescos como carne, pescado y huevos. Como dije anteriormente, el reportero de USA Today añadió más evidencia a la portada por Ed Winters en relación a este punto, enumerando la gripe española de 1918 como otro ejemplo de una pandemia causada por la cría de animales. La gripe española mató a 50 millones de personas y es considerada como una de las peores pandemias de la historia. Es en este punto donde el reportero de USA Today empieza a rebatir a Ed Winters, diciendo que no todas las enfermedades crónicas proceden de la cría de animales. Como hemos visto, esto es una mentira y una forma de engañar a la gente, puesto que Erling Ed nunca dijo esto en su post de Instagram y tampoco lo mencionó al ser preguntado por USA Today. El siguiente punto del artículo dice lo siguiente. Hay un puñado de enfermedades parasitarias transmitidas por los alimentos que solo se pueden contraer al comer carne de cerdo cruda o poco cocinada, por lo que si se deja de comer carne de cerdo por completo, nunca tendrá que preocuparse por ninguna de ellas. Como veis, este punto es sencillamente irrelevante. Pero ciertamente, para que los agentes sonóticos no se transmitan a través de la ingestión de carne infectada, sería difícil afirmar con certeza que la aparición de estas enfermedades se reduciría si los humanos comenzaran a consumir menos productos animales. Como digo, esto es sencillamente irrelevante, puesto que el argumento de Ed Winters no era que todas las enfermedades crónicas procedieran de la explotación de animales, sino que la explotación de animales crea un entorno en el que es más probable que se produzcan este tipo de contagios. Este argumento está claramente avalado por el hecho de que el COVID-19 y el SARS fueron virus que se originaron en mercados donde se vendían productos frescos, como carne, huevos y pescado. Además, estos virus se contagiaron de animales a humanos en este tipo de mercados. Como apunta Ed Winters, ignorar esta realidad es de una irresponsabilidad tremenda. La posibilidad de que un murciélago entre en contacto con un pangolín y este a su vez entre en contacto con un ser humano sería prácticamente inexistente si no explotáramos a ambos animales en primer lugar, generando de esta forma un ambiente en que en el contacto directo y cercano entre estas tres especies es posible. El propio reportero de User Today reconoce que es imposible determinar si COVID-19 habría surgido sin la existencia de mercados de productos frescos o entornos como este, pero es cierto que dichos mercados proporcionan las condiciones para que surjan tales enfermedades e infecten a los seres humanos. Precisamente es aquí donde el reportero encuentra el fundamento para el deredicto de parcialmente falso, puesto que según él, aunque lo más probable es que este tipo de enfermedades sólo puedan ocurrir en situaciones donde se explotan a los animales, no se puede descartar que este tipo de enfermedades aparezcan en otro tipo de contextos. Hay que tener el cerebro del tamaño de un mosquito para decir semejante idiotez. Usando esta misma lógica, uno podría decir que no existen alienígenas en Marte con la capacidad de destruir planetas sólo con su pensamiento y este reportero diría que esta información es parcialmente falsa, puesto que no se puede descartar la posibilidad de que esto sea cierto. Sin embargo, reducir el contacto humano con los animales es probablemente la forma más efectiva de reducir el riesgo de transferir virus y bacterias que causan pandemias a los humanos tras poblaciones animales. Esto que dice el reportero es realmente lo más importante del artículo. La cría de 56 millones de animales terrestres cada año aumenta exponencialmente la posibilidad de contacto entre animales humanos y no humanos. El motivo por el que si el mundo se hiciera vegano no sería posible la aparición de este tipo de virus no es solamente la eliminación del consumo de productos animales, sino también la desaparición de entornos donde el contacto entre animales y seres humanos se produce. Como vemos, el argumento utilizado por el reportero para rebatir la información del post de Ed Winters es exactamente el mismo que utilizó Ed en su post y esto es que reducir el contacto con los animales es la mejor forma para prevenir la aparición de enfermedades tonóticas. En mi opinión, eliminar el post que Ed Winters publicó en Instagram fue un acto increíblemente responsable, puesto que la información acerca del origen de COVID-19 que proporcionó Ed Winters está avalada por asociaciones tan importantes como la OMS. Además, el reportero que catalogó la información de este post como parcialmente falsa aportó incluso más evidencias que soportaban la opinión de Ed Winters. Antes de seguir, te quería comentar que hace tiempo analicé un estudio muy polémico que venía a decir que no debemos reducir el consumo de carne ni de carne procesada para tener buena salud. Si quieres saber más, te dejo el vídeo por aquí. En tiempos de crisis como la que estamos viviendo ahora mismo, es capital analizar los motivos por los que nos encontramos en esta situación. La realidad puede ser dura. La verdad puede resultar incómoda. Pero es esta verdad incómoda la que puede salvar millones de vidas, tanto humanas como no humanas. Así que espero que esta conversación pueda continuar, porque es crucial mantener un diálogo que pueda crear un cambio positivo tanto para los seres humanos como para los animales no humanos. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de largo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.